Me llaman perforador, porque tengo buena boca Me llaman perforador, porque tengo buena boca Y la meto hasta el foco para sacar el petróleo Y la meto hasta el foco para sacar el petróleo Sécame con mi buruca y no saco chorreando Sécame con mi buruca y no saco chorreando Empapadita de aceite para seguir perforando Empapadita de aceite para seguir perforando Y sí Vamos, ya, vamos Para ello soy un perforador Tengo buena boca para perforar Y soy como el lujín que sigue morando Mañana, tarde y noche para seguir produciendo Y vamos con la segunda y dice así Un viejito se llevó a una chiquilla a una hueva Y la chiquina madurada le decía ¿Tú me has traído por las huevas? Para ello soy un perforador Tengo buena boca para perforar Y soy como el lujín que sigue morando Mañana, tarde y noche para seguir produciendo Estamos en gusto y sabor de acá en la cadeta ¡San Pablo de Inerito!